¡Hola Peña! ¿Qué tal? Aquí Samuel. Bienvenidos al canal y al nuevo capítulo de Let's Play The Prototype. Pues bueno Peña, bienvenidos aquí otra vez a la ciudad de Nueva York, a la isla de Manhattan. Aquí con nuestro protagonista para cambiar, Alex Mercer. Y bueno, vamos a conseguir, vamos a dirección a obtener otra misión principal. Que vamos a ver cuál es. La misión principal es... Vean la cabina de contacto. Hombres como dioses. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, agradecer a todos los que nos dieron a la pantalla. Como siempre digo, espero que lo paséis bien, que paséis un buen rato en compañía de un servidor. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos directamente ya a la misión principal. Como sabéis, los capítulos son misiones principales. Y luego, algunos directos que haré sobre estas misiones secundarias que están por aquí. Que hay muchísimas. Para poder así aumentar puntos de experiencia. Pero bueno, eso ya creo que lo voy a hacer la próxima vez. Cuando termine de grabar este capítulo. El próximo haré un directo sobre estas misiones. Vale, vamos allá. Vamos a dirección. Primero, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, abajo tenemos equipado... El escudo. No, un limpiaje mejor. Vale, aquí tenemos... Vamos a poner... La espada. Y aquí es... La espada. Vale. Vale, perfecto. Me gusta. Y aquí es el disfraz. Disfraz. Perfecto. ¡Ya me vieron! ¡Ya me vieron, tío! ¡Uh! ¡Me encanta este juego! ¡Bueno, bueno, 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 ya, ya me pillaron. Vengan atrás de mí, si queréis. ¡Hostia! ¡Bah! ¡No puedo machar, tío! ¡Uff! Ya me pillaron. Putos helicóteros, tío, eh. Es que es increíble, tío. ¡Es que le pasó a los beneficios! ¡Es que le pasó a los beneficios! ¡Cabrones! ¡Me voy a perder de vosotros! Vamos Toma, pues, afuera Venga, ¿y tú qué? Toma contra el espejo, venga, ahí está Toma, venga, adiós Hasta luego Tomas No me dejan, tío Putos helicópteros, tío Toma como empezamos Es que esto es caótico, macho Hay muchos escotos, eh Uff, se lo llevo, se lo llevo Uff, voy a morir, tío Voy a morir Que me pillan Hay ese cambio, hay ese cambio Uff 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 Toma, es que es increíble, tío Me cago en todo, voy a morir No me jodas, tío Pero qué cojones Es que no te dejas salir, tío Te he cambiado, morir, tío Oye, es que me siguen, tío Es que es cago en todo, chaval Me cago en todo lo que se menea Voy a una colmena, tío Joder, morí Estoy muerto, muerto, ya No me jodas Voy a una colmena, tío Va por culo Estoy muerto, tío Pero qué cojones Esto es caótico, tío No me jodas Es que siguen ahí, tomamos pelotas Muchos helicópteros, tío Ahí voy a la pata, viene No da igual Mierda No se va a hacer mal No, no me dejas, tío Otra vez lo mismo, tío Esto es... Increíble, tío No me jodas a hacer una misión, eh No, 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 no No se sedоном el esto, no, help Si se me dejan, me dejan, me dejan, me dejan, van todo, ahora que ahora si, ahora si no, vale, ahora si, ahora si, es que es increíble chaval, es que no te dejan ni ir a la misión tío, es una cosa terrible, ahora si no, aleluya tío, que si, asignias, que si, es muy importante, lo que creo, que quieres oír, hace 40 años, Blackwatch a動ó a Hope, Idaho, para ser en Project Red Light, estudiaron el virus por años, sobre animales, querían ver lo que lo haría a los humanos, En primer lugar, nada sucedió. Pero estás vivo. Blackwatch está planeando de desplazar la arma contra ti usando el aeropuerto. Ven a la estación de refuelo encima de la construcción de Highlands. Puedes encontrar lo que necesitas ahí. Ok. Tenemos un target. Ok. O se va a tejado o sale el hipote, ok. Vale. Perfecto. Cambio. Una MB, ¿no? No me disparéis, cabrón. No está el helicóptero. Hay que ir ahí, ¿no? Esto es FIRE, Team Echo. No tenemos visuales. Bueno, bueno, así estoy jodido. Se ven aquí, pero ya. Ah, casi lo pillo, tío. Buah, esto es caótico, tío. Es que no te deja un segundo de tiempo para relajarte, tío. ¿Venga, fuera? ¿Venga, fuera? ¡Venga! ¡Quieres! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, mañana, mañana, mañana! ¡Venga, mañana! ¡Venga, mañana! ¡Puah! Me he equivocado. No quería salir del helicotter. Vale, perfecto. Tengo que ir... ahí. Vale, antes de eso, vamos a mirar si tenemos algo para subir de habilidades. De mejoras, mejor dicho. A ver. No. Tampoco. Esto puedo. No. O sí. Ah, púas. Cancelar. A ver si he ido por aquí más. Movimientos. Completo. Supervivencia. Masa crítica al máximo. Esto me gusta. Vale. Esto no puedo comprar. Combate. Tabla de surf. Vale. Tampoco puedo comprar esto. No. Por ahora... Ah, sí puedo comprar combo aéreo. Machaca por completo a tu objetivo con un combo demoledor. Realiza justo después del lanzaganchos. ¡Puf! Golpe bajo. Que el enemigo ve si por donde pisas. Literalmente. Palmada. Dolor crítico aéreo devastador. Dolor crítico aéreo devastador. Venga, ahí está. Con masa crítica mantén X más B. Ya no es complicado hacerlo, eh. No es complicado. Vale, lo desconecte. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¡Ya me pillaron! ¡Joder! ¡Joder! Eh, me pillaron de guay. Vale, perfecto, venga. Un compromiso aquí sería malo. ¡Consumo a Cintinela! ¡Joder! Vale, perfecto. ¿Y ahora qué? ¡Consumo! 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 ¡Preparo a alguien por fuerte, tío! ¡Ah! ¡Destruí! ¡El helicóptero! ¡Oh! No quería hacerlo, tío. ¡Vaya mala suerte! ¡Oh! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Oh! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Vale! 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 ¡Perfecto! Vale Perfecto Vale, mover, apuntar, ascender Descender y disparar Vale Cambio de arma, RB Vale Evacúo las unidades militares en el punto de tal Vale Perfecto Mira como esta la ciudad Es increíble, mira para eso chaval Estamos totalmente En guerra tío, es una guerra Es la tercera guerra mundial aquí metido En Nueva York Madre mía chaval No Pero que acabo de hacer Es el X, no el Y Buah, morí A ver Es el A y luego el X Tío, que manía Le doy al B para bajar Tengo manía de jugar a otros juegos Que eran de aviones Y era el B para descender Y es el X Bueno, pido aquí en el helicóptero No Desciende Desciende Ya te aprecen a la sombra y todo Perfecto Me gusta Vale, se ven todos conmigo ¡Zoquetes! Destruye la colmena Perfecto 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 ya esta, muertos vale, venga bajar un poco mas vale, aqui una puta que me dispara vale vale, perfecto, venga una colmena menos, venga, vamos a ir guay listo una mas perfecto vale, me gusta una mas y ahora que, no tengo que ir, a ver destruye todos los objetivos infectados marcados vale, y ahora no tengo que ir eehh 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 mas joder mollón de ellos, eh atrás, atrás, atrás vamos a ir perfecto, venga uno mas si a la derecha joder, me voy a ir de ellos venga va, otro mas vale, despliega las unidades de detrás en el punto de acceso designado vale, ah, vale, voy a cojar aqui vale perfecto me gusta bien bien ayúdas militares vale hay algo ahi eh, luego paso como molan esas misiones de helicóptero tío vuelan mucho vuela mucho tío atrás juhuu, lo que viene ahí tío venga, 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 uno menos venga, hostia, que cabron me destruyó el final tío no puede ser madre mía tío, se me está complicando esto, eh por uno, eh es que atrás el helicóptero va súper lento hacia atrás tío es que te tiran vale, hay que traerte todos los coches tío, nada mas porque es que ellos tiran muy bien y hacia un lado y hacia otro, vale muere, estas muerto, perfecto de un lado es otro, tiran piedra, tienes de todo vale, perfecto, ahora si que ahora ya no, no vais a pasar, me cago en todo ¡Morir! ¡Morir, cabrones! ¡Morir! ¡No, el coche me dio! ¡Hostia! ¡Me dio el coche tío! ¡Que cabrones tío! Apunto, otro, bueno, bueno, ya me jodí ¡Ya está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Bien! ¡Necesitamos el apoyo de las 20! ¡Code 12! ¡No! ¡Por! ¡Vale, vale! ¡Hay que ir ahí! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Llegamos como Rambo, eh! ¡Con helicóptero hecho en llamas! ¡Jajaja! ¡Necesitamos hazmat en medio de avión en Vector 552! ¡Sí! ¡Inmérito! ¡Todo! ¡Mira que es el cuerpo, chaval! Ah, tenemos que ir a salvarlos, vale, tenemos de aquí al otro, perfecto, venga, bien, mola esta misión, el helicóptero, tío, está muy guay, salí de aquí pero ya, vale, infiltrate en la base militar sin poner el riesgo a tu disfraz, me se enteran, tío, que soy Alex Mercer, me se enteran, tío. No, gráficamente el juego es como es, pero bueno, está entretenido, es divertido, muy divertido, conduce helicópteros, conduces tanques, a la reunión, vale, vale, queda mi objetivo, como la reunión. Bien. Vale, he conseguido entrar. Todas las palabras de la sangre, debido a su coloración, es una poesía que solo afecta el virus de la luz blanca. Vamos a cubrir la ciudad en ello, para evitar el spread del virus, y para matar a todos los infectados con ello. Para los humanos, esto es completamente peligroso. Es muy peligroso, en realidad, que has estado respirando desde que has entrado a la luz blanca. Y, lejos de la cunidad... ¡ あ, por favor! Yo lo tengo que tomar, pero nunca lo tengo que tomar en esas minas. ¡No tienes niñas! Como empieza, ¡no hay niñas! ¡No hay niñas! ¡No, no hay niñas! ¡No hay niñas! ¡Ya, no hay niñas! Joder, ¿por qué va ahí, tío? Vale, listo. ¿Y ahora qué? Supersoldados. Los presoldados pueden realizar movimientos avanzados y poderosos. Ataques. También pueden detener a Alex, incluso disfrazado. Puedes agarrarlos mientras bloquean. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toma, cabronazo! ¡Venga, gordo! ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡Uf! ¡Lo que viene ahí, tío! ¡Hostia! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! ¿Cómo quería esto? ¡Hostia! 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 ¡Todo, chaval! Pero las dos, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia, cabronazo! ¡Toma! ¡Bien! ¡Contraataque! ¿Alguno más? ¡Sí! ¡Eh! ¡Hostia! ¿Para qué mogollón? ¡De ellos! ¡Ellas aquí, pero ya! ¡Por aquí! ¡Buah! ¡Se debe ser el equipo ya... Quitando! ¡H Q! ¡Esse es el equipo ya... ¡Petro , zoom! ¡Ahhh! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡IPE!!! No, sal, 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 sal de aquí No sal de aquí, escapar He escaado por aquí Me ven, me ven, me ven Me ven, me ven Me ven, me ven Me ven, me ven Me ven, me ven, me ven, me voy a escapar de aquí, pero ya Escapar, 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 es que el coche es mogollón, tío Mi tanque se le da a animar Aquí debajo Y soy cumplida Sí, me escondí Vale Continuar Vale, bien, respeto Buena misión esta, me encantó Las helicópteros y demás E infiltrarlo No, no lo es humano, es murder Es una mutación Exactamente Blacklight But there was a secret buried Blacklight When you contacted me, I had no other option You were an insider I was sure you could give me the answers What was the secret? Penn Station was ground zero Not Elizabeth Green Whoever triggered the infection, whoever did this To me I knew you could give me McMullen And that McMullen would know Exacto Ahora vamos a poco hacia atrás Cargando Día 12 de la infección 81% de la población total Infectada Bueno, vamos a ir de aquí ahora Porque supuestamente van a por mí seguramente Vale, luego la siguiente misión obtenida Es Sueño Apocalíptico Pero bueno, un momento para dejar el capítulo De hoy por aquí, capítulo espectacular El capítulo este de los helicópteros Y filtrarme Filtrarme con los soldados Y bueno, Alex Mercer Ahora se dio contra la realidad Y sabe que ya no es un ser humano Ya no es Alex Mercer Si no es un monstruo Creado por la Blacklight Que es el virus Así que bueno, ahora se dio cuenta de la realidad Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Si es así poner like Si no es así poner deslike Y dejar comentarios Todo lo que queráis Así que muchísimas gracias a todos ¡Carte bien! ¡Chao! 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 ¡Chao!